Nubes sulfúricas arrojaron cenizas sobre el paisaje árido, cubriéndolo como nieve recién caída. No había estrellas, sólo destellos de un cielo anaranjado, como heridas abiertas contra el docel de smog volcánico que se extendía sobre nuestras cabezas. Habitable mi trasero, comentó Charlotte, su micrófono luchando por capturar toda la gama de sus murmullos descontentos. ¿Esperabas palmeras y playas soleadas, quizás un bar de cócteles? La voz distraída de Norman atravesó la estática de la radio. Charlotte miró a su compañero astronauta desde su posición elevada. Estaba arrodillado, absorto en la tarea de raspar el sedimento acumulado en la pantalla de su IMUP, instrumento de medición universal portátil. Si no fuera por su casco rojo y azul, su traje espacial se habría mezclado perfectamente con el paisaje. ¿Bien? ¿Qué dice? Preguntó Charlotte, mientras descendía cautelosamente la pendiente curva y se acercaba al lado de su colega. Las mediciones de CO2 son favorables para la conversión de oxígeno, pero hay una alta concentración de compuestos de perclorato en el suelo. Así que supongo que no es el lugar ideal para empezar el huerto de tomates de mis sueños. No si te gusta tener una tiroides que funcione. Aún así, hay potencial. Con un tirón firme y asistido por la gravedad relativamente indulgente del exoplaneta, Norman levantó el dispositivo con forma de maletín del suelo y lo colocó sobre su espalda, donde se aseguró magnéticamente a su sistema de soporte vital. Charlotte le ofreció una mano a su colega, que él rechazó cortésmente. Su traje era idéntico al de él, blanco con un casco rojo y azul y una representación del primer presidente de Estados Unidos cerca del corazón, rodeado por un círculo dorado. Era un símbolo que aparentemente había tenido importancia en alguna época pasada, cuando Washington solía ser una metrópoli terrestre en el planeta Vieja Tierra, en lugar de la designación de su nave natal, una de las muchas que navegaban sin rumbo por el vacío del espacio, albergando los últimos restos de la humanidad. Aunque algunos se atrevieron a soñar con un resurgimiento, ni Norman ni Charlotte se hicieron ilusiones de presenciar algo así en sus vidas. Terra formar un planeta como el que se encontraban actualmente en un hábitat viable para la vida basada en el carbono habría requerido unos buenos tres o cuatro siglos como mínimo. Después de recuperar completamente su equilibrio, Norman giró su visor hacia la dirección general del lugar de aterrizaje. En verdad, no tuvieron que aventurarse tan lejos solo para recolectar algunas muestras preliminares, pero la superficie de Armstrong 7 resultó sorprendentemente intuitiva para atravesar. Ambos disfrutaron la oportunidad de estirar las piernas antes de quedarse atrapados nuevamente en ese ataúd de metal flotante. Justo cuando el dúo se preparaba para comenzar el largo viaje de regreso a su punto de extracción, algo hizo que Charlotte detuviera abruptamente su paso. El crujido de sus pesadas botas cesó. Al percibir su vacilación, Norman hizo lo mismo y se giró para mirarla. Oye, lo estoy viendo bien, preguntó Carlota. Su pregunta no fue retórica, sonaba como si realmente estuviera buscando su confirmación. Norman redirigió su atención hacia donde apuntaba su dedo enguantado. A unos 50 pasos de ellos, sobresaliendo del residuo polvoriento que parecía cubrir cada centímetro de este lugar, estaba. ¿Es eso una, Manu? Lo parece. O eso, o ambos lo hemos perdido. La mujer asintió mientras forzaba la vista para distinguir mejor el objeto. De hecho, parecía haber algo que parecía una mano que sobresalía del suelo, como si buscara algo más allá de su alcance. Una observación más cercana confirmó que no se trataba de una extraña formación rocosa ni nada por el estilo. Se trataba de una mano humana real, presumiblemente hecha de carne y hueso, aunque su composición exacta aún estaba por determinar. Estaba ubicado aproximadamente en el centro del cráter poco profundo en el que también se encontraban actualmente, como si fuera solo una parte esperada de su entorno. ¿Entonces, opiniones? Norman instó a su compañero mientras se acercaban al hallazgo. Pasó un minuto completo antes de que Charlotte respondiera, ahora de pie junto a él, ambas mirando hacia el miembro pálido e inmóvil que sobresalía de la superficie del planeta que previamente habían asumido inexplorado. Parece fresco. Quienquiera que esté conectado no podría haber estado enterrado aquí por mucho tiempo. Norman golpeó con su bota el estrato de ceniza que lo separaba del árido suelo del exoplaneta. La implicación de que había un cadáver directamente debajo de ellos quedó en el aire con deficiencia de oxígeno. La extremidad parecía congelada, con los dedos rígidamente cerrados en un gesto perpetuo de agarrar o arañar, dependiendo de la perspectiva de cada uno. Supongo, Norman intentó contribuir. Por reflejo se estiró para rascarse la nuca, solo para recordar su casco. Supongo que no es del todo imposible que otra colonia haya aterrizado en Armstrong 7 antes que nosotros. Por lo que sabemos, todavía podrían estar por aquí. ¿Y qué? Enviaron a sus exploradores aquí sin trajes, replicó Charlotte, notando la ausencia de cualquier cubierta protectora en la mano. Tal vez algo salió mal, un accidente. Y el resto no tenía ganas de llevar un cuerpo entero al reciclador. ¿Pero tuvieron tiempo suficiente para enterrarlo? Norman se encogió de hombros. No es que hayan puesto mucho esfuerzo en ello. Dijo, casualmente empujando la extremidad rígida con el pie. La perpleja pareja permaneció boquiabierta en silencio ante su mórbido descubrimiento durante un rato más. El velo de contaminación que se cernía sobre nuestras cabezas no mostraba signos de dispersarse, asfixiando el cielo y permitiendo que solo fragmentos de luz solar se filtraran sin obstáculos. Por otra parte, en un planeta cuya magnetósfera había sido completamente erosionada, la capa adicional de protección contra la radiación solar que los golpeaba podría haber sido una bendición disfrazada. Correcto, dijo Charlotte, blandiendo su pala de excavación y entregándosela a su colega, quien la miró con expresión perpleja. ¿Tú cavas? Yo jalo. ¿Hablas en serio? ¿Qué, preferirías que cavara? Pensé que siendo usted el caballero y todo. No, quiero decir, ¿por qué diablos haríamos eso? Deberíamos establecer retransmisiones e informar a la órbita. ¿Y qué crees que nos harían hacer, dejar todo y volver a casa? Vamos, tenemos que comprobar si hay alguna insignia en el cuerpo. ¿Podría decirnos de qué colonia son? Norman suspiró y aceptó la herramienta a regañadientes. Quitar la capa superior de depósitos superficiales sueltos fue bastante fácil, pero no pasó mucho tiempo hasta que la hoja tocó suelo compactado. La cantidad de esfuerzo requerido para cada palada se multiplicó por 10. También podría haberle pedido que excavara en cemento sólido. Toda su situación, toda, parecía cada vez más extraña, y no sólo porque estuvieran desenterrando cadáveres en un planeta supuestamente deshabitado. En lo más recóndito de la mente de Norman había un pensamiento molesto e intrusivo de que se estaban involucrando en algo que escapaba mucho de su comprensión. Sin embargo, la naturaleza de la revelación en sí misma no es maligna ni benevolente, simplemente lo es o no lo es. La pregunta crucial que Norman debería haberse planteado fue si poseía la capacidad para resistirlo. Creo que está empezando a soltarse. Exclamó Charlotte. Su agarre pasó de la muñeca del brazo al codo expuesto. Luego de una secuencia de tirones inconexos, la mujer perdió abruptamente el equilibrio y cayó hacia atrás con un grito. Norman miró por la esquina de su visor, que se había empañado por el esfuerzo de su respiración. Abrió la boca con la intención de preguntarle si estaba bien, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Charlotte estaba sentada en el suelo. La expresión que tenía reflejaba la de Norman, una caracterizada por una mezcla de horror y sorpresa. Todavía estaba aferrada a la rama ahora parcialmente desarraigada, demasiado abrumada por el shock para soltarla de inmediato, o al menos hasta que pudiera verla adecuadamente. En lugar de convertirse en un hombro o un muñón cortado, la parte inferior del brazo pareció ramificarse en una compleja disposición de extraños tubos orgánicos. Charlotte procedió a bajar suavemente la extremidad antes de volver a la posición vertical. Mierda. ¿Soy yo, o se ven como? Sí. Norman interrumpió, confirmando su observación mientras se paraba frente a ella. Raíces. Estaban mirando una red palpitante de raíces que conectaban lo que creían que era un brazo con el suelo alienígena, cuyas propiedades exactas claramente merecían un estudio adicional. Ninguno de los astronautas sabía cuál era la respuesta adecuada. Ni en sus sueños más locos de encontrar el primer ejemplar de flora o fauna extraterrestre, nunca habrían concebido algo tan poco ortodoxo como esto. El espacio había demostrado estar mucho más muerto de lo que cualquiera en la vieja Tierra podría haber predicho. La probabilidad de encontrar vida, tal como la entendía la humanidad, se consideró no sólo una improbabilidad, sino además absurdamente escasa. Y, sin embargo, allí estaban. Norman se tomó la libertad de examinar su descubrimiento más de cerca. El apéndice antropoide yacía horizontalmente, lo que le permitía una mejor visión del intrincado sistema que lo alimentaba. A diferencia de las raíces convencionales, éstas parecían poseer una textura delicada y esponjosa, aunque resistió la tentación de tocarlas para confirmarlo. Además, parecían estar pulsando, como si estuvieran trabajando duro, bombeando alguna sustancia hacia y desde su mitad externa. N.E. necesitamos configurar retransmisiones e informar esto. Repitió con mucha menos confianza que momentos antes. Al escuchar eso, Charlotte dejó de examinar sus guantes en busca de signos de contaminación e inmediatamente protestó. ¿Qué? No. Lo que tenemos que hacer es salir de esta roca. No tenemos idea de cómo lidiar con lo que sea que esté pasando aquí. Haremos un informe detallado y dejaremos que Washington envíe a alguien que realmente sepa lo que está haciendo. Norman hizo un chasquido con la lengua. Desaprobó la insistencia de su camarada en ignorar el protocolo estándar, pero también reconoció que nada en su situación era estándar. Además, no eran biólogos y la importancia de su hallazgo exigía la aportación de alguien mucho más cualificado que ellos. El mando probablemente les habría dado la misma directiva, razonó, por lo que no tenía sentido perder un tiempo valioso discutiendo. Tomaron algunas fotografías y reanudaron su marcha de regreso a su módulo de aterrizaje, emergiendo pronto del cráter y dejándolo atrás. La superficie de Armstrong 7 era bastante uniforme en todas partes. Sus únicos puntos de referencia dignos de mención eran los afloramientos rocosos irregulares dispersos por toda la vasta y amplia extensión gris. El activo redentor del planeta residía en su ubicación central dentro de la llamada zona habitable. Esto lo hacía teóricamente propicio para el mantenimiento de agua líquida, que fue lo que inicialmente llamó la atención de la colonia. La pareja se acercaba al lugar donde tocaron tierra por primera vez. Incluso desde la distancia, era difícil pasar por alto las luces parpadeantes de su nave espacial. Su diseño fue un claro homenaje al módulo lunar Apolo empleado anteriormente por sus precursores de la vieja tierra, aunque enormemente mejorado en casi todos los sentidos imaginables. Mientras caminaban hasta la cima de una duna que supervisaba el tramo final que les esperaba, la vista que se reveló ante sus ojos prácticamente confirmó cuán fuera de su alcance estaban realmente. Había todo un campo de ellas, toda una plantación de manos humanas, cada una de ellas única en forma y tamaño, surgiendo de las cenizas. Algunos estaban solos, mientras que otros crecían en horribles grupos de dedos pálidos y carne fusionada, pareciendo listos para agarrar cualquier cosa que pasara, como una interpretación retorcida de una Venus a trapamoscas. Esos, esos no estaban allí antes, cuando diablos. Norman articuló, más para sí mismo que para su compañero. Todavía estaba tratando de aplicar la lógica a un fenómeno que estaba decidido a desafiarlo en cada oportunidad. La forma en que este jardín de carne parecía haber brotado espontáneamente era demasiado conveniente para ser accidental, y necesitaban atravesarlo si pretendían llegar a su módulo de aterrizaje. Era una perspectiva inquietante y Norman no estaba dispuesto a apresurarse sin considerar las otras opciones. Desafortunadamente, Charlotte nunca le dio esa oportunidad. Antes de que él pudiera siquiera consultarla, ella ya había comenzado su descenso. Esperar. Detener. Su voz resonó a través de la frecuencia de radio compartida. Al llegar a la base de la duna, su colega, que no respondía, procedió a abrirse paso entre los crecimientos sin dudarlo. Para sorpresa y alivio de Norman, no hicieron ningún esfuerzo por impedírselo. De hecho, se comportaban casi como plantas normales, cedían obedientemente y se inclinaban hacia un lado cuando ella pasaba corriendo junto a ellas. El paso de Norman se convirtió en medio trote. Dado que todavía desempeñaba el papel de mula de carga y cargaba a la mayor parte del equipo de campo, era todo lo que podía reunir. Los brazos se cruzaron mientras forjaba su propio camino a través de ellos, solo para volver a su posición inmediatamente después, con los dedos extendidos hacia el cielo envuelto. Una vez que estuvo lo suficientemente cerca, finalmente logró agarrar el hombro de Charlotte, redirigiendo con fuerza todo su cuerpo hacia él. ¿Qué crees que estás haciendo? Él exclamó. Su ira se evaporó en el momento en que vio el rostro aterrorizado mirándolo. Era un tipo de terror que nunca antes había presenciado, nacido de una resistencia a aceptar la propia realidad, no tanto por alguna amenaza inmediata, sino más bien por miedo a tener que lidiar con sus implicaciones subyacentes. Por favor, por favor, vámonos. N no quiero estar más aquí, suplicó Charlotte. Su confusión interior se reflejó en la tensión de su voz. Un sentimiento sensato, pero que había llegado demasiado tarde. Como si fuera una señal, el suelo de repente comenzó a vibrar, y los dos observaron como los crecimientos en forma de extremidades se retiraban simultáneamente debajo de los estratos cargados de cenizas, similares a gusanos tubulares que sentían algún peligro inminente. Los primeros temblores sólo lograron sacudir a la pareja, pero los siguientes casi los hicieron perder el equilibrio. Algo iba a por ellos. Algo grande. Había menos de 100 metros que los separaban de su módulo de aterrizaje. Desafortunadamente, los terremotos eran cada vez más fuertes y frecuentes, lo que hacía difícil mantenerse en pie y mucho menos avanzar. La garganta de Norman ardía mientras tenía que tragar su propio vómito. Le palpitaba la cabeza. Con cada paso difícil, se despojaba de más y más equipo para poder seguir el ritmo de Charlotte, que corría decididamente hacia su nave espacial. Se lanzó hacia adelante, sólo para que el suelo bajo su bota cediera abruptamente. Antes de que tuviera la oportunidad de redistribuir su peso, su pierna izquierda ya había quedado atrapada, tragada por una grieta invisible en la tierra violentamente rebelde. Ayuda. Ayúdame. Charlotte escuchó la desesperada súplica de ayuda de su compañero y se dio la vuelta. Finalmente había sucumbido al pánico. Sus azarosos intentos de liberarse sólo sirvieron para atraparlo aún más. Mientras tanto, se abrían más y más grietas a su alrededor, como si el planeta se estuviera desgarrando. Un enérgico lo siento fue todo lo que pudo ofrecerle al desafortunado hombre antes de cortar su conexión de radio y abandonarlo a su suerte. Los gritos de ayuda de Norman se transformaron en una serie de improperios. Y, sin embargo, no importa cuán desesperadamente ladrara para que ella regresara, todo lo que recibió como respuesta fue estática. Sus esfuerzos por liberar su pierna atrapada se volvieron aún más frenéticos, mientras se veía obligado a observar impotente cómo Charlotte avanzaba a trompicones hacia su única vía de escape. Justo cuando parecía que estaba a punto de perder el equilibrio, logró agarrarse de la escalera que conducía a la escotilla delantera. Al subir al compartimento de la tripulación, le lanzó a Norman una última y lamentable mirada antes de cerrarlo tras ella. El sistema de propulsión cobró vida con un rugido, encendiendo la tenue atmósfera que lo rodeaba. Cualquier rayo de esperanza que Norman pudiera haber conservado se extinguió al ver a su nave espacial abandonar la superficie del planeta sin él. Una ola de resignación invadió al condenado. Entrecerró los ojos y se protegió los ojos de la luz abrasadora de los motores, luego simplemente se quedó allí y observó cómo la máquina plateada y monocromática se elevaba hacia la salvación. Con cada segundo que pasaba, ascendía más y más, para pronto penetrar a través del manto de smog y desaparecer sin dejar rastro. En sus últimos momentos de cordura, Norman no estaba seguro de si clasificar lo que ocurrió a continuación como algún tipo de retribución divina en su nombre o como una exhibición profundamente humillante de cuán verdaderamente irrelevantes eran cualquiera de sus acciones. Los temblores se hicieron más agudos, concentrándose en un único punto directamente debajo de la trayectoria prevista del módulo de aterrizaje. La corteza del planeta comenzó a hincharse, como si algo intentara atravesarla, hasta que finalmente estalló un apéndice monstruoso que superó ampliamente a cualquiera de los otros que los exploradores habían encontrado. Se dirigió hacia los cielos, sus dedos esqueléticos rodearon sin esfuerzo toda la nave espacial antes de que pudiera escapar, como la mano anémica de algún dios no muerto emergiendo de su tumba. Y luego, en un espectáculo horriblemente surrealista, procedió a aplastar y el módulo de aterrizaje debajo de la superficie con él, para nunca más ser visto. La quietud que siguió fue incluso más opresiva que el caos que la precedió. Con su cerebro ya no rebotando alrededor de su cráneo y el vértigo resultante disminuyendo, Norman finalmente reunió el esfuerzo coordinado para liberar su pierna, por todo el bien que le hizo. A través de su recinto transparente, se podía percibir el rostro de un hombre que había sido destrozado en todos los niveles posibles excepto en el físico. Al menos no todavía. Lentamente, como en trance, el astronauta se dirigió hacia la enorme cavidad de la que había surgido el brazo gigante. Al llegar al precipicio, miró hacia las profundidades abisales y, como dice el proverbio, la oscuridad le devolvió la mirada. Una sonrisa trastornada se formó en su rostro. Houston, hemos encontrado el infierno. Y eso es todo por hoy, si llegaste hasta acá no queda más que agradecerte espero que hayas disfrutado de este relato de terror, si te ha gustado por favor deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas todas las actualizaciones de las próximas obras por venir en el canal, gracias hasta la próxima. Gracias por ver el video.